Y entonces pasamos a la charla de Jimena Zappa, que está aquí. Ella es artista, se desempeña en un campo multidisciplinario, podemos decir. Y mi guest no es el de Tarzan, es el de la borrachita. Prefiero que vos cuentes cuál es tu trayectoria para el inglés. Hola a todos, ¿qué es el primer día? Buenísimo. Bueno, yo soy Jimena Zappa, soy artista, soy educadora, enseño en la Universidad del Estado de California, en una universidad llamada D.I.G.S. Hills, en las universidades. Y también me gusta mucho organizar cosas en relación con el arte. Para poder organizar grupos de discusión. Tengo en este momento, cuando empecé mi trabajo de tiempo completo en la universidad. Me dieron a una oficina y transformé mi oficina en un espacio de arte. Y en este espacio de arte invito a estudiantes que están en la universidad en este momento, estudiantes que recién se graduaron. Invito a artistas que ya están encadecidos en sus carreras y así muchos de mis alumnos salen de la universidad por una línea en su currículum. Y después hago que salgan una reseña. Alguien de alguno tuve pasado un trabajo de la universidad. Por ejemplo, hice un trabajo, hice una exhibición que tenía que ver con labor repetitiva y alguien de estudios laborales. Y todo esto no me lo apoya la universidad. O sea, les encanta, los hace quedar bien, pero no me dan un mambo. Pero bueno, me interesa eso, crear espacios donde se puede compartir con otra gente. donde se puede conocer otra gente y colaborar con los recursos que haya. No todo necesita ser institucionalizado. ¿Qué más? Me fui de Argentina en el 92. Llegué una semana después de cuando quemaron nadie a Los Ángeles por el tema de Robert King. Cuando habían liberado a los policiales, habían dado una paliza increíble a este hombre y a él lo había filmado. Entonces, es la primera vez que tenemos imágenes de violencia que están distribuidas en el mundo. Ahora estamos muy acostumbrados a tener todo en TikTok o en Facebook. En ese momento fue como una atención de juez de la gente teniendo imágenes directas de alguien con una cámara de video, firmando una policía policial. En Estados Unidos hay mucha, mucha, mucha violencia policial. Cuando yo llegué allá, también yo crecí en la dictadura. Y si bien no tuve encuentros directos, hay como un clima afectivo cuando uno vive en una dictadura aquí. Hay cosas que es estética. Uno entiende que algo está pasando y que no está bueno. Si bien, si no tenés contacto directo con lo que está pasando, si no tenés un familiar desaparecido. Y una de las cosas que me pasó llegando en Estados Unidos, que supuestamente es el patrón de la libertad y de la libertad de expresión y todo eso, es por qué esto se siente con una dictadura. Y la gente no me entendía. Pero ¿cómo? Todo el mundo tiene su palabra, la palabra de lo que quieren. Podemos comprar lo que queremos. Y esa es un poco la libertad que te da a estar allá, que es una especie de continuidad económica, que es algo que acá no conocemos mucho. Pero es un contexto completamente falso. Todo el mundo vive en deuda. Hay una cantidad increíble. Y fascismo, violencia. O sea que la idea que tenemos de Estados Unidos es, o la idea que Estados Unidos quiere proyectar a un mundo que es completamente errónea y falsa. Yo llegué allá y estuve indocumentada por unos nueve años. Quería decir que no podía volver acá y podía trabajar allá. Yo hacía una pollería en ese momento, autodidacta. Y eso me salvó. Después empecé a hacer masajes, reiki, terapias resacrales, todo tipo de modalidades energéticas. Y eso, cuando llegaban mis papeles, clarosamente, empecé a hacer eso y eso me puso en la universidad. Primero fui a lo que se llaman colegios comunitarios, que eso me quedó en mi costo. De ahí transferí a la UCLA. Hice mi licenciatura ahí y después directamente, porque ya no tenía tiempo de perder, ya había empezado bastante vieja en la universidad. Me recibí a los 43 con mis masters y ahí empecé a trabajar. O sea que todo el glamour del exilio no es para nada así. Es muy duro. Es muy duro irse. Lo recomiendo y no lo recomiendo. Ustedes dirán. Pero bueno, esa trayectoria como inmigrante, como todo es un poco que informa mi trabajo, de alguna manera u otra, ¿verdad? Y de la manera que empecé a hacer mi trabajo era un poco más directa, donde yo hablaba de cosas más directamente. Y como dijo Daniel, me estuve moviendo en los últimos años más a lo político. Y ahí tengo una razón específica por hacer eso, que es la marginalización verde en este momento en Estados Unidos. Entonces, quieren escuchar cómo llegaste de rodillas, cómo sufris, cómo estás oprimido, y eso es lo que te da como una validación en el mundo del arte. No quiere decir que eso te dé una posición que te acerca al poder ni nada que se le parezca. Pero quiere decir que sos consumible de una manera en el mercado del arte. Me gusta llamarlo mercado del arte y no del arte, de la manera que está organizado. Como grande, soy muy crítica de muchas cosas y me gusta hablar de eso, pero me gusta como sacarle el glamour a las cosas. Y decir, no, esto es la manera en que las cosas pasan en realidad. Y no hay que graduarse, que viene en la lista y te cubre. Y después vas a estar en la viena de mi enseñanza. Puede pasar, eso no es lo usual, pero puedo decir que vivo de lo que hago, de mi práctica y también de mi enseñanza, que me encanta. Enseño instalación, cultura, relación visual y sonora, y también video proyección. Todo lo que tiene que ver con crear un espacio. No tanto ilustrar una idea o un texto, sino crear un espacio donde traigo ideas que son, en general, muy congruentes visualmente y también en términos de lo que significan. Y a ver qué significados se pueden crear poniendo todas esas ideas y esos objetos en un mismo espacio. Entonces, estoy muy interesada en lo que pasa cuando atravesas el trabajo. Más que mirarlo como un objeto, o mirarlo como una imagen. ¿Qué pasa cuando entramos en este espacio? Uso mucho sonido, uso a veces aromas, luz. Y bueno, les voy a empezar a mostrar un poquito de lo que hago. Si tienen alguna pregunta en el momento, me avisan. Y... Sida. Y... Nada. No me dejen acabando sola. A eso me refiero. Bueno, esto es un pdf. Después les voy a dejar mi sitio web para que puedan verlo cuando están más tranquilos en casa. Y pueden ver videos. Traquevideos también. Pero voy a empezar con un trabajo... Que fue hasta ahora mi... Como... Ahí está. Como mi instalación más grande. Lo hice en el 2017. Se llama en inglés Home Away From. La traducción sería... En inglés hay una frase que dice Home Away From Home. Que es un hogar lejos del hogar. Pero la frase está cortada en el medio. Entonces quiere decir literalmente... Un hogar lejos de él. Y... Si seguís repitiendo hace como un lujo. Home Away From Home Away From Home Away From... Entonces el título... Te da una temporalidad que es... Como que separarán el tiempo. Hice una instalación que traía tres elementos juntos. Lo que se llama Hollywood Flats. Cuando hacen una película tienen estas... Técnicas... Donde se pueden proyectar. O se pueden poner... Como telones... O... O los... Como los escenarios teatrales. En un fondo. ¿Verdad? Y... Les abierto que llega hace tres días. Así que... Mi castellano... No es lo que tiene que ser. Pero bueno... Ya la semana que viene... Si me hablan... Soy un poquito mejor. Por ahora esto va a estar medio mezclado. Entonces... Este es el elemento teatral. El elemento escénico. De una superficie. Donde yo estoy mostrando la estructura que las obtiene. Y... La diferencia es que esta es permeable. No es algo donde tú lo debo yestar. Está hecho de yeso y vanillas. Que es un elemento primectónico que en Inglaterra trajo a todas sus colonias. Y... Después... Otro elemento que traje en este espacio son los puntos de chequeo en fronteras. Que tienden a ser en angosto. Que tienden a oprimir y a deshumanizar al que está tratando de cruzar una frontera. Si es que puede cruzar la frontera. Entonces ideas de ciudadanía, de colonización, de movilidad. Es una de las cosas que me interesan muchísimo. En este momento también... Trump había ganado la presidencia. Ellos estaban enseñando en una escuela donde la mayoría de mis alumnos eran indocumentados. Tenían chiquitos de 12 años que habían llegado a lo que se llama La Bestia. Que es un tren que viene de Centroamérica hasta México. Y después cruzan la frontera. Estaba haciendo un proyecto con ellos. Donde hacían un retrato. Y le sacaban una foto. Y ellas lo arrancaban con papel carbónico. Y entonces los invité a colaborar en mi instalación. Y hice un escaneo de los elementos del papel carbónico. Y lo que hice fue filmar la luz del escáner. Como que iba escaneando la imagen del papel carbónico. Le encuentro un poquito más acá. Esto era casi 20 metros de largo. O 8 de ancho. Era gigante. Y... Pero lo hice todo yo a mano. Cortando esta madera. Y construyendo todo el espacio. Lo que están colgando son guapillas de 25 watts. Y lo que pasaba es que cuando la gente entraba al espacio. Las guapillas se movían. Y eso reflejaba en las paredes. O sea que el espacio estaba completamente lleno. Con luz, con sombras. Tenía también una esencia que había comisionado. Comisionado a una realista palestina. Con ideas o conceptos de lo que a ella le hacía ahora a su hogar. También había sonido. Tenía unas frecuencias. Una frecuencia que aún no lo hace sentir seguro en su cuerpo. Y otra frecuencia de comunicación. Hay ciertas frecuencias que si han escuchado tienen que ver con chakras. En particular esos centros de energía en el cuerpo energético de los humanos. Y uso mucho ese tipo de frecuencias. Les voy a mostrar un poquito del video. No, no te vayas. 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 Acá está. Acá me encuentro. un chiquito del video de los mexicaneros un chiquito del video 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 Les muestro un poquito de la otra obra que hice con el coro. Me habían invitado a hacer un trabajo en un búnker donde había una arma de alto alcance que era entre las guerras de 26 millas. Tenían todo un sistema de defensa en el Pacífico y en el Atlántico con estas armas. Entonces cada 26 millas había un grupo con una de estas armas, escaso que hubiera una invasión por el Pacífico o por el Atlántico. Me invitaron a hacer una obra adentro del búnker y ahí inmediatamente entré y dije que era un coro acá adentro. Pero obviamente no conocía un coro y bueno, encontré un coro y entendí la compositora que tomé la canción America the Beautiful, América la Hermosa. Es una canción infeliblemente colonialista donde habla de estas tierras vacías que ellos tenían que venir. Evidentemente el tema de los pueblos originarios en Estados Unidos donde existían pero no existían, ¿verdad? Una idea colonialista de la noche por sí. Entonces le pedí que solamente use sonidos de la canción, que no haya un lenguaje de la canción, que no era muy elegible. Hice una instalación. Primero hice la performance en el búnker, tenía que estar todo planeado porque lo hice a acardecer. Me tenía que dar la luz, filmé el sol con la vista desde el búnker hacia el océano Pacífico y después a dentro del búnker construí una plataforma para el coro e hicieron la performance en el búnker con unos pedacitos. Sonido de la música ¡Gracias! 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 Este es un trabajo que se llama Taracata Trabaja, tenés una pregunta, decime. Y vos, ¿qué sentís o sabés si estás pensando en movilizar entre el valor de la gente? Cuando presenté el himno cantado al revés, hay gente llorando. O sea, esa fue la muestra más de José Moïse al americano. Pero sí, es como... O sea, vos podés leer un texto que es pura teoría y podés leer poesía y podés estar hablando de lo mismo. Lo poético entra por otro lado. Entonces, hay diferentes niveles de lectura en el trabajo, ¿verdad? Uno puede ser completamente sensorial y eso es hasta donde llega. Uno puede ser, ¿qué me está diciendo? ¿Qué cosas me está presentando este trabajo? Y para mí, más que presentar ideas, para mí son preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo decidimos que esta es la manera que vamos a hacer las cosas? Me interesa mucho la idea del consenso y cómo las construcciones políticas, cómo las vamos asimilando de una cierta manera, porque hay la teoría estética que va con eso, ¿verdad? Un ejemplo sería donde nadie nos está poniendo una pistola a la cabeza para revelar nuestra información. Lo hacemos por Google, en Facebook, en TikTok, y no hace falta vigilar a la gente. La gente, en conjunto, se auto-vigila. Entonces, eso es como un plan, es una estética que hace que vos pienses que eso fue tu decisión, pero no es tu decisión. Entonces, esas son las cosas que me interesan a mí. Y sin apuntar a eso directamente, crear un espacio donde quizás eso pasa. No digo que pase siempre. Una vez que las cosas están al mismo, no tenemos control de la experiencia personal de cada visitante de tu obra, ¿verdad? Pero sí, hay, como dije antes, hay trabajos que son más directos y que tienen un poco más síntesis de violencia, violencia simbólica, y otros que están creando preguntas y poniendo elementos que quizás no tienen nada que ver uno con el otro junto, a ver el tipo de descripción de forma. Te contesté, más o menos. Este es un trabajo que hice con una colaboración a distancia con una pista que quizás conocen, Arte de Figgiel, es un músico. Cuando yo me fui era el 92, y no había Skype, no había nada de eso. Entonces, era como que yo tenía una desconexión total con Argentina, no podía mover, no podía volver. Entonces, alguien me trajo un CD de Axel Kejie y dije, ay, esto es lo que está haciendo la gente de mi edad, la gente de mi ámbito en Buenos Aires. Y fue como que una conexión muy fuerte para mí. Y de la manera que él usa como muchas ideas que parecen disparatadas y las pone juntas en una misma obra. Así que me identifico mucho con la manera de pensar y crear un total con diferentes elementos. Por eso hoy se usó mucho samples en mi trabajo de sonido, como un collage sonoro. Entonces, para esta obra que se llama Tanaka Trabaja, me invitaron a una galería que está en un barrio, que tiene muchos edificios antiguos, con carteles en el techo. Esos son los que ven ustedes en las películas, con el nombre del hotel, ese tipo de carteles. Así que hice esta estructura, que después me di cuenta cuando me dijo la gente que parecía un pentagrama, no lo había montado, pero bueno, son las cosas que, quizás como espacios invisibles que tenemos en mi propio trabajo. Y me pasé un año aprendiendo a hacer platos, porque quería ponerlo en partitura dibujada en los platos. Ese es otro aspecto de mi trabajo. Cada vez que quiero trabajar con una idea, aprendo a hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que aprender cerámica, o aprender a hacer muebles, o aprender un programa de sonido, es parte del trabajo, es parte de hacer visible la labor invisible, todo lo que viene antes de que la obra esté completada. Y me parece también que hay mucho de, más como procesos autogestionados, cuando uno aprende a hacer algo, realmente, y no está pidiendo un servicio a alguien más, o no lo está mostrando. No estamos tan desconectados de cómo se hacen las cosas, de cómo se crece, cómo uno cultiva su comida, hasta de cómo se hacen las sillas. Entonces me gusta como poner pausa en eso, y hacerlo mucho más lento, y ver realmente cuánta labor uno necesita para hacer esto. Entonces eso, me pasé el año aprendiendo a hacer platos después de porcelana a la porcelana, es muy difícil de trabajar, pero yo quería que los platos sean como papel, así que aprendí eso. Y entonces trabajé con Axel, de caradura, lo contacté con un amigo y le dije, y estoy haciendo esta obra y eso es el único que puede componerla, porque me gusta como él usa el folclore, y todo eso. Esto está basado en la canción que aprendí a los once años, el malajo de Lornerito, que se lo buscan en Youtube, los hermanos cuentas, lo más. Y habla de Lornerito, como este ciudadano ilustre que trabaja todos los días, para el domingo, es monógamo, hace su humido, con parro y con su saliva, y es tan dichoso el ciudadano ilustre. Entonces me encantó la idea de… hago mucho trabajo también con el tema de qué y lo que se requiere de un inmigrante en Estados Unidos para calificar como un ciudadano. Y se requiere de unas cosas que nunca se requirían de un día en que nació en Estados Unidos. Hay 500 preguntas en la aplicación de la ciudadanía americana, e hice muchos trabajos acerca de esas preguntas. ¿Ha usted habilitado el derroque de un gobierno legítimo? ¿Ha sido usted prostituta? ¿Ha sido usted parte del partido nazi? Ha sido usted unas preguntas, o sea, absurdísimas, que no vienen en el cerebro de la aplicación del territorio, pero que son como… delinean lo que es el ciudadano ideal. Y entonces me interesó la idea de ver cómo es la idea del ciudadano ideal en Argentina, ¿no? ¿Cómo me responde yo con esta idea? Y le dije a Axel, va a tener que hacer un malambo, y va a estar basado en el malambo de los anécdotos, de la forma más puesta. Lo único que podés usar como elementos lingüísticos son las dos anapotellas de una canción, con Taracatá y Chapalea. Entonces, bueno, listo, quedamos así. Y nada, me hizo una composición increíble usando solo Taracatá y Chapalea. Él me mandaba las partituras y yo, que no sé nada de música, las tenía que transcribir a la porcelana con un lápiz de esmalte, y después eso se lo estaba traduyendo a mis cuatro cantantes, a todos esos. Entonces era una idea de traducción, no solo musical, sino también de idioma. de bienestar y dignidad, ¿verdad? Hice el plato con el monedito, haciendo nada. Nada de labor, nada de trabajo, nada de ser ideal, porque los moneditos estaban descansando. Y todo esto, o sea, el plato me parece la idea de nutrición, no solo física, sino también espiritual, y de bienestar y de dignidad, ¿verdad? Y todas las complejidades de crear un hogar donde sea un hogar donde sea un hogar. Les voy a mostrar un poquito de la performance. No había sonido en la instalación, pero me interesaba la idea del visitante leyendo la partitura, y el que sabía música, que la interprete, y el que no sabía música, que la interprete también. Bueno, y acá me obsesioné con la partitura gráfica. Y esto es un cortito, en blanco y negro, que es la colección de color del hombre pobre. ¡Suscríbete al canal! Y acá te互 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Bien? Yes Perfecto Bueno, hicimos un disco de vinilo... Acá les muestro un poquito... Quizás tengo el sonido... Hicimos de un lado el original del otro... Hicimos un remix... Buenísimo... Y acá traje... Lo voy a poner acá, si lo quieren ver... Tengo... Tengo... Adentro de la... Toda la partitura... En diferentes páginas... Tengo... ¡K Bueno, y a partir de ahí empecé a obsesionar con las partituras gráficas, hice otra obra con una partitura gráfica, pero esta vez hice una partitura tridimensional donde hice objetos domésticos, hice una mesa de navarro, unos bancos y muchos juegos de porcelana, y adentro de los juegos de porcelana había partituras gráficas, invité a una compositora para interpretar, todo esto fue como una partitura tridimensional en el espacio, y grabamos diferentes como samples de lo que cada sonido representaba gráficamente. Y por supuesto eso fue una convención a la que arribamos con la compositora, transitando la instalación, y grabé todos los pedacitos, y desarrollé un programa aleatorio para que mezcle los diferentes samples de todos lados, y como que la composición en el espacio sea siempre diferente, tenía cuatro partes en el espacio, y al final hice una performance en vivo con la cantante de los artistas tradicionales de la composición. Esto se llamaba Partitura para el Futuro Próximo, y tenía que ver un poco con no tener grandes planes de cambiar el mundo de la revolucionaria, sino como que tener en cuenta la escala de la influencia de uno, y como tener que dar importancia a las influencias en sus círculos más próximos, sin tener que ir a lo momentáneos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. …. las escalas, la escala del Estado, que era la vista sanitaria, había representaciones de círculos de agricultura, de exilaciones, de todo tipo de vistas colapsadas encima del espacio doméstico. El último trabajo que hice el año pasado se llama, la traducción sería eólico, y tiene que ver con representaciones auditorias del arte, y eso lo hice por medio del viento y la respiración. Agaté equipo de sonido, y lo cubrí a mano con un teatro, con lana. Pasé filtro trabajando, 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 trabajando con jabón y agua, lo desvazan bien, y poder jugar con el superficie con el teatro. Y este era medio abastecado porque eran electrónicos, así que tenía que tener cuidado, no hacer electrónicos, pero me pasé semanas haciendo filtro, sobre los parlantes, sobre los equipos. Y otra cosa que me interesa hacer en el trabajo es no esconder las herramientas que necesito cables, si necesito cables, no los tapo con cinta, los cables están ahí. Me gusta revelar el reparto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito realmente para que esto funcione? Estando mal a vista, no escondo nada. Esto está basado en la odisea y en la idea que… no me puedo perder el nombre. Bueno, estamos con el dios del viento, el protagonista de la odisea, chicos, Ulises, obvio. Ulises no puede volver a casa por uno de uno por otro, le hizo la cruz a uno de los dioses, entonces no nos deja volver, entonces él va a donde vive el dios del viento, y entonces el viento le dice, mira, voy a poner todos los vientos más violentos en esta bolsa que te vas a llevar, y te dejo el viento más tranquilo, el viento del, creo que del oeste, para que llegues tranquilo a casa. Entonces, recurriendo a la idea de cómo volver a casa, y la gente del barco de Ulises en el momento dice, Ulises tiene esto, está lleno de guita, vamos a robarle todo, y están viendo ya, pueden ver en el horizonte el hogar, y aman la bolsa y todos los vientos más violentos se liberan, y los mandan de nuevo al carajo, así que no pueden volver a la casa. Y bueno, le comisioné a cuatro artistas para que me manden una grabación de una canción muy difícil en el tema de la respiración, y me mandaron cuatro canciones completamente diferentes, y edité las canciones para sacar toda la letra, y la letra solamente de la respiración de las juntantes. Y eso lo instalé en un espacio que es una pieza de jazz pública, pero lo usé, no procesé para nada el sonido, lo usé para que tengan esta revelación. Les muestro un poquito del video, y ya esta es la última vez. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó con los públicos que alimentamos cuando recibieron esos recopos para la estudiante? Sí, o sea, me interesa la idea de que no entendían de dónde venían. Me interesa muchísimo lo que es todo la traducción. Y yo no entiendo música, no sé, fue como un proceso de que cada uno entienda lo que pueda en ese momento. Yo sin leer música y pasándole a las tarjeturas, la formando músicos, la gente que no entendía música, la gente que no entendía castellano, y mucho menos uno de ellos en castellano, el argentino. Así que me interesaba esa idea de traducción a diferentes ámbitos. Gracias. Hay más que preguntar sobre la animación. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, has mostrado un contenido infrecuente dentro de estas aulas, eso es lo que yo le pongo, quizá me lo pongo. Me gusta tu opinión o tu aporte respecto a la funda en el taller, de tomar como símbolo, no sólo la imagen que sería, con lo cual todos estamos de acuerdo, pero trae como novedad el sonido como símbolo. Y por el otro lado también, como subrayo que en la construcción de tu obra, hay mucha parte y digamos cuerpo de otras personas. Bueno, iba esto como para charlar, no es una pregunta concreta, pero es algo importante. Claro, porque son ideas que están en el trabajo. A mí me interesa mucho la coreografía de la persona que va a ver la obra, y qué es lo que pasa. No es solamente estoy observando algo, estoy viendo en los cielos, sino estoy dentro de eso, y cómo me muevo yo. Y por eso me interesa la idea, no sé, es una idea simple, pero me interesa la idea de dejarlo establecido. ¿Por qué tengo que pensar que alguien se va a tapar con cable, caerse? ¿Por qué tienen que tener cuidado navegando en este espacio? Y para mí todo eso es la parte afectiva del trabajo, cómo uno se mueve dentro del trabajo, de la obra. Esa es mi traducción, en el que decimos, no hay una de acá, de mi obra. O sea que sí, también, por supuesto, la colaboración es súper importante, en mi trabajo, me encanta delegarlo cuando no sé hacer algo, no puedo contar, no soy música. Y como que me encanta que alguien haga lo que sabe hacer, y yo no tener idea de cómo hacerlo, porque puedo ser muy controlado de mi trabajo. Entonces esa idea de dejar que una persona complete la obra, que ponga lo suyo, que ponga su cuerpo, o su voz, me gusta muchísimo, ya sea de los participantes, colaboradores, o gente que viene a la obra. Y además, bueno, vos has desarrollado parte de tus intencionalidades respecto de tu obra, pero también yo subrayo que no está sólo eso como importante, sino también tus estrategias para poder decir esas cosas. El uso de estrategia, de cómo lo resolvés. Sí, para mí es lo importante del trabajo, y esto es algo que lo pregunto siempre cuando estoy enseñando, es que está bien, el trabajo representa algo, pero ¿qué está haciendo la obra activamente? Y eso es algo que me intriga muchísimo, porque más allá de poner una información, está haciendo algo. Por ejemplo, por ejemplo, con el car, simplemente con el car, tenés una relación más íntima con tu trabajo, es chiquitito, tenés que abrucarte para verlo, es imponente. Y esas son de las maneras donde la coreografía de la persona que está mirando la obra sale también. Me interesa todo lo que está detrás de la escena. Por ejemplo, tengo una obra que me invitaban a hacer en un museo y no tenían fondos para pagar, y era justo después de la pandemia. O sea, yo no muestro más trabajo si no me pagan, porque es una cuestión de principio. Si tenés una institución de arte, y le estás pagando la luz, y le estás pagando al director, ¿por qué no se le paga al artista, verdad? No es mucho que pedir. Pero bueno, lo que me pagaban era la primera obra que hice después de la pandemia, así que dije, nada, voy a hacerlo funcionar, y pienso que la estrategia tenga que ver con la abogada y disciplina. Entonces hice una serie de ciertamente boughs, que los estanté con colores del mar, y los puse en una grilla, y en el medio de la grilla, o sea, como no podía acceder, hice un parlante, torneado de madera, y había grabado, había pedido a gente librado de sus padres o sus tíos, dando la receta, la gente que vive en la diáspora, dando las recetas de platos que vienen de la familia, ¿verdad? Hice una grabación y eso, de esta manera, en el parlante, en el idioma. Así que siempre había distancia entre boughs y la narrativa de las recetas. Y lo hice, construí un parlante, que era Bluetooth, y entonces el museo cada noche tenía que esquivar todos los boughs, llegar al parlante, sacarlo y enchufarlo, para que se recargue para la máscara el próximo día. Entonces, esa fue una de las estrategias para demostrar la labor invisible y para… Es como un subtexto de la obra, ¿verdad? O sea, quizás no es tan evidente. Y yo creo que toda obra en este momento necesita un texto que va acompañado, cada obra necesita un texto que acompañe. Es muy… Si queremos entender la totalidad del trabajo, necesitamos un texto. Al final de ese show, hice la venta en mi estudio, metí los 120 boughs, y mandé la planta a una organización que le he dado cuando era chicos en Palestina, que era el momento en que estaban preparando uno de los tantos momentos que empezábamos hablando en Palestina. Entonces hice la venta y mandé la planta. Hice como que funcionar esto de una manera que tenía que ver con generosidad, pero también porque no hay que reconocer algo del otro. Así que son las diferentes capas de significado y de interpretación. Bueno, gracias a todos por invitarme. Gracias a todos por invitarme. Gracias, gracias. Gracias a todos por invitarme. Gracias a todos.